A pocas horas de su estreno, son miles y miles los seguidores de la Casa de Papel que ya han visto el desenlace de la serie y todo que nos tenían preparados en esta traca final. Hemos estado en vilo hasta el último momento y hemos resuelto todas las dudas que quedaban abiertas, sobre todo con el final del volumen 1 de la temporada. Recordemos que lo último que habíamos visto hasta el momento era la muerte de Tokio al explosionar, ella misma, una granada que acabaría también con la vida de Gandía. ¿Seguiría el personaje de Úrsul Corberó vivo? ¿Aparecerían en el volumen 2? ¿Y de qué modo? ¿Continuaría poniendo la voz en off a la narración? Todas estas preguntas ya tienen respuesta y es mejor que dejes de leer si todavía no has visto La Última Tempa. Aunque esté muerta, Tokio es omnipresente, por lo que sigue narrando la serie como una más de la banda, como si siguiese viva. Pero no lo está, eso sí, el personaje ha aparecido de forma puntual en algunas escenas de flashbacks sin mucho peso, pero en el noveno capítulo ha tenido una escena fundamental. El profesor, en la actualidad, está casi rendido ante el atraco del Banco de España. Ha puesto en marcha el plan Pulgarcito y tiene miedo de que más miembros de su banda mueran, pues las cosas siguen poniéndose muy feas. Por ello se acuerda de la noche de la merluza. Antes de comenzar este asalto, mientras todos estaban reunidos en el caserón, el profesor se encontró una noche una merluza en su cama. No le hizo ninguna gracia, pero todos se rieron de ese hecho. El líder decidió quitarle hierro al asunto, agotado de ser siempre serio y trabajador mientras los otros disfrutan y se lo pasan bien, así que decide beber, fumar y bailar hasta el cuerpo aguante.